Bueno, voy a hacer rapito porque... ...muy tremendo de fila pero quiero marcar que sacaron el cartel acá, en la plaza del tanque la plaza del tanque acá estaba el cartel no está más veces que vine que pegué papeles con mensajes y bueno, ya está casi no quedó rastros ya no quedaron rastros así que bueno, era eso nada más un minuto, dos minutos y ya me voy y vamos a seguir, no vamos a parar hasta que dejen de poner carteles con los colores radicales y enormes carteles de publicidad en cubiertas que ya toma bien Estaba yendo a un contorrino laryngólogo al que no lo había oído y primero fui a la plaza y ahora me encuentro acá en la escuela en la escuela número 73 que había un cartel de la provincia de Buenos Aires y de este plástico y también lo sacaron Bueno, así que aleluya, aleluya estamos activos y sirve para algo si esto lo hicimos todos los que realmente tenemos conciencia cívica sea el poder que sea sea un dirigente sea la persona más humilde y pobre del universo todos tenemos derechos a defendernos de los abusos de los políticos poner carteles y obras públicas sobre todo en colegios donde se supone que están educando a los alumnos lo mejor es que no estén abusando de nosotros así que me felicito y sigamos así no cuesta nada no cuesta nada no cuesta nada